40, Loma, 40, media derecha, 150, a la izquierda para media derecha, media izquierda para fácil derecha, media izquierda larga, dentro por Roma, fácil derecha, para media derecha, media izquierda, media derecha ataja, 40, media derecha, media izquierda se abre para fácil izquierda, 60, a la derecha para fácil izquierda, 80, difícil derecha ataja, fácil derecha ataja, 60, fácil izquierda ataja, 40, media izquierda, media izquierda dentro por Roma, para media derecha por puente estrecho, fácil izquierda ataja, media izquierda, media izquierda dentro, media izquierda por meta, media derecha care